... Tenemos el honor de entrevistar a... Al doctor John Jacob, o Juan Jacobo si quiere. ¿De dónde nos visita usted? Yo les visito desde Houston, Texas. Fui invitado acá por el comité que está organizando este encuentro del mar. El tercer encuentro del mar, de los científicos. Me han invitado para venir a platicar un poco de las inquietudes, de los problemas que nosotros tenemos en Texas y a compartirlas con ustedes. Hablando de los problemas que todas las ciudades los han de tener, ¿cuál fue uno de los problemas principales que notó usted en esta ciudad? Bueno, uno de los problemas principales en esta ciudad, que es muy parecido a los problemas que nosotros tenemos, es lo que se llama el desparrame urbano. O sea que es el ensanchamiento de la mancha urbana, el crecimiento de la urbanización, que está comiendo humedales, está comiendo manglares, está comiendo dunas costeras y bosques. Y esto es un problema muy grande, porque eso es nuestro patrimonio para el futuro. Eso es lo que nos garantiza agua limpia, nos garantiza los mariscos en el mar, en las marismas. Entonces no podemos perder esas cosas. Y además de eso, al ir carcomiendo eso y al ir ensanchando de esa forma, donde estamos haciendo ciudades que son a base de automóviles y no a base del peatón, no es una ciudad muy placentera. Es una ciudad donde podemos manejar, tal vez tenemos unos pedacitos verdes aquí o allá, pero en general estamos lejos de áreas verdes auténticas, como los humedales y bosques, porque hemos desparramado un montón. Y no tenemos una ciudad muy interesante también, porque ya no tenemos un centro histórico, ya no tenemos las plazas donde nos juntamos, los cafés, todo es centro comercial. Entonces este diferente modo de desparrame urbano es quizás uno de los problemas más grandes que compartimos, los tejanos y los veracruzanos. ¿Cómo describe usted una ciudad placentera? Yo diría una ciudad placentera es donde yo, en primer lugar, donde tengo cosas cercanas a mí, donde puedo llegar a pie. Yo puedo ir a un restaurante, cerquita, ahí a la mano, a una panadería, inclusive un bar, un club, yo no tengo que meterme en mi carro para llegar, todo está cerquita. Yo conozco las personas que están en mi alrededor, por lo menos los que están más cercanos de mí, tengo interacción con personas, toda la vida. Hay un ambiente intelectual también, porque hay mucha gente ahí, hay oportunidades para entretenimiento. Todo eso es lo que hace interesante la ciudad. Y una ciudad placentera también tiene parques, aunque sean parques pequeños, pero que están cercas también. O sea que yo puedo caminar, cualquier persona, cualquier, yo pienso que es un derecho de todo ciudadano de tener un parque dentro de una caminata de cinco minutos. que yo puedo llegar en cinco minutos, puedo llegar a un parquecito bonito con sus sillas, con áreas verdes, obviamente, con árboles. Eso es una ciudad placentera para mí. Usted habla de una ciudad placentera como si ya hubiera estado en una de ellas. ¿Puede decirnos si lo ha hecho? Claro que sí, hay muchas ciudades placenteras que podemos pensar. Por ejemplo, Jalapa, la capital acá de Veracruz, es una ciudad placentera. No he estado ahí, he leído acerca de eso. Hay partes de la ciudad grande de Veracruz que son placenteras. Hay otras partes que no son tan placenteras. Pero hay partes cerca del malecón, por ejemplo, que sí es peatonal, sí hay esa proximidad de los negocios, de las personas. Casi todas nuestras ciudades antiguas que tienen centros históricos, yo diría que eso es parte de lo que sería el marco de una ciudad placentera. Oaxaca tiene una plaza excelentísima, muy bonita y muy concurrida. Está la gente. Coatzalcualcos una vez tenía, y tiene todavía la plaza, pero se ha descuidado el área urbana, urbano que está cerca de ahí, y ya no es el centro de la ciudad. Inclusive yo vengo y les pregunto, ¿dónde está el Zócalo? ¿Dónde está la plaza? Mucha gente no está segura. ¿Dónde está? No sé qué es eso de la plaza. No hay un centro histórico donde ir. Entonces donde van los jóvenes ahora son a los centros comerciales, que claro, siempre se junta la gente, pero no es de su propio barrio donde se juntan. Tal vez se junta la gente de toda la ciudad, y es un encuentro anónimo. No estamos viendo a nuestros vecinos. Ah, ¿qué tal don Luis, don Eduardo? Las personas que conocemos no los estamos viendo ahí. ¿Algún último consejo o comentario para los internautas que nos están viendo? ¿Cómo no? Para estos famosos internautas lo que le decimos es que el futuro está en sus manos. Porque nosotros podemos aceptar como un hecho lo que está pasando, las tendencias, o podemos decir, no, yo quiero algo mejor. Yo quiero hacer una ciudad peatonal, una ciudad convivible, donde favorecemos a la naturaleza igual que el hábitat humano. Podemos hacerlo, pero tenemos que estudiar qué es esa ciudad placentera. Las ciudades son nuestro futuro. No podemos huir de la ciudad. Es nuestro futuro. Y tenemos que ser la ciudad vivible. Esto es el reto grande para nosotros. Muchísimas gracias. Le agradecemos el tiempo que nos otorgó. Y bueno, no olviden hacer sus comentarios. Excelente. Bye.